Vamos ahora a otra información porque un recorrido en terreno efector alcalde Jaime Bertín en compañía de autoridades de salud municipal para constatar los avances experimentados por el sector de Murrinumo en Ragüe Alto tras la puesta en marcha del SECOF de este sector además de ver proyectos e iniciativas en este tema. Tenemos por cierto más detalles a continuación con nuestra colega Lorena Rosas que se encuentra en este lugar. Lorena, buenas tardes. Hola Erika, muy buenas tardes. Nos encontramos acá en el SECOF de Murrinumo viendo un poco el trabajo que se está efectuando con la comunidad. Me encuentro con los doctores, con el equipo profesional y técnico que está desarrollando todas las labores acá y por supuesto en esta visita a terreno que nos cuentan también los detalles de lo que significa el trabajo en este sector y como usted decía, doctora, principalmente la llegada de un poco de ciudad a este sector que quizás se sentía un poco abandonado pero que hoy en día con este recinto de salud de alguna manera se siente mucho más conectado y trabajando también mano a mano con ustedes en el cuidado de la salud también del sector. Sí, bueno, nosotros estamos atendiendo actualmente a la población de Murrinumo de Villa Sofía que en total son 2.500 personas. A partir de julio se integra la población de Santa Rosa que son 1.000 personas. En total vamos a llegar con una salud mucho más cercana a 3.500 personas que antes se atendían en el CEFAM de Raguay Alto. Lo cual significa también un logro porque este está sumamente cercano, está frente a los hogares y por lo tanto el esfuerzo es mínimo. Exactamente. Antes la gente, no hay locomoción de aquí a Raguay, al CEFAM de Raguay Alto. Por lo tanto estamos mucho más cercanos. Ya no tienen que irse tan temprano hacia allá a las 6 de la mañana. Nosotros empezamos a dar las horas a las 8 y media, 9 y a esa hora ellos están llegando acá. Muchas gracias doctora. Katia también, tu visita a este CEFAM de Murrinumo tiene que ver con el proyecto que salió adjudicado también a este CEFAM que es con una placita para los niños de alguna manera entregarle también, mientras los papás vienen al doctor o ellos vienen a atenderse, también un momento de entretención para los más pequeñitos. Así es. Esto está enmarcado en el Sistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo, un fondo concursable al que del 2011 hace crear espacios protegidos para niños y una manera de acercar a los niños el derecho al juego y sobre todo en ambientes protegidos. Esto permite que dentro del centro de salud se fomente lo familiar, se fomente la actividad física, se fomente la integración y se fomente la protección en los derechos del niño. Ok. Muchas gracias. Por último doctora, los horarios de atención, los consejos más importantes para la gente del sector y también que sepan a qué hora pueden llegar ya a golpear las puertas en la mañana o hasta qué hora están en funcionamiento ustedes durante la tarde. El horario de atención en la mañana de llegadas a las 8 y media de la mañana, desde ahí pueden empezar a solicitar las horas, también está la línea 600 para solicitar horas acá para el SECOF y el horario de cierre en la tarde es a las 4 y media. Cuénteme, ¿de lunes a viernes, de lunes a sábado? De lunes a viernes. De lunes a viernes, el viernes sí cerramos más temprano, a las 3 y media. Sí, por supuesto, para preparar el fin de semana y retomar ánimos entonces para la atención de los próximos lunes. Agradecemos el haber estado con ustedes, conocer el trabajo en terreno y por supuesto dejar también la invitación a la comunidad que ahora también cuentan con una placita, prontamente los mismos vecinos la van a inaugurar. Lo ideal es que los chiquititos se van a sentir mucho más cómodos acá en este sector. Aquí tenemos una prueba de eso porque vemos aquí a una vecinita que también los está acompañando. Quiero agradecerles a ustedes y por supuesto, no sé si quieren dar algún mensaje a la comunidad que tenga que ver con el vivir sano. Vivir sano es ser feliz, estar unidos en familia y sobre todo disfrutar los espacios que tienen cerca. Les invitamos a venir a atenderse al SECOF Morinomo y a disfrutar de la plaza, de juegos, que no solamente es en el horario del centro de salud, aunque no tenga que venir a control, aunque no tenga que acceder a los servicios de salud, los niños pueden venir a jugar. Ok, muchas gracias doctora. ¿Algún otro mensaje? No, ningún otro mensaje. Muchas gracias. Ya, muchas gracias a ustedes. Bueno, eso es todo Erika desde acá del SECOF de Morinomo en Revuelto.